¿Qué más me falta acá? Nada, no sé, ahora no tengo nada Un vinito, vamos a un vinito y chillin Por acá andamos en el río Cebollati Ya tenemos la parrilla pronta Acá tenemos compañía Y ahora cuando salga algún bagrecito lo tiramos para la parrilla Ya estamos listos, ya estamos con la parrilla pendida Vamos y vamos